La política contra la violencia hacia las mujeres debe ser una política de Estado. Por eso es que hoy estamos aquí. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. El nombre de Mariana Lima Buendía, asesinada por su esposo hace más de 10 años, se escuchó en uno de los salones de la Secretaría de Gobernación. Con él, la consigna de ni una menos por parte de su mamá, quien estuvo en la presentación de la iniciativa Spotlight, que busca prevenir y erradicar los feminicidios en México. Nunca me imaginé que enfrentaría un dolor tan grande. Y sobre todo no imaginé que acceder a la justicia en México nos costara casi la vida. Ante esta emergencia nacional, iniciativas como Spotlight son una bocanada de aire fresco, una esperanza que conjunta los esfuerzos del gobierno, la cooperación internacional, los organismos internacionales de derechos humanos. Y esperemos que vaya muy de la mano con las víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil, cuyo papel es fundamental para erradicar de raíz problemáticas que impactan de manera negativa en nuestras sociedades, como lo es el feminicidio y todos los tipos de violencia contra mujeres y niñas. Spotlight es una iniciativa en donde trabajarán en conjunto el gobierno de México, la Unión Europea y ONU Mujeres. Estas se implementarán en Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras. En el país se empezarán en cinco municipios. La puesta en marcha de la iniciativa Spotlight en los municipios de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Ecatepec, en Naucalpan y Chilpancingo, beneficiará de manera directa a cerca de 2 millones 300 mil mujeres y a 5 millones de personas de manera indirecta en tan solo 4 años. Pero tendrá un efecto multiplicador en el resto del país. La erradicación de la violencia en todas sus formas contra las mujeres y niñas es un elemento central de este esfuerzo. Subrayar este hecho y hacerlo efectivo es el objetivo de la iniciativa que suscribimos esta mañana. Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres recordó que en México se asesinan a nueve mujeres por día y dijo que erradicar este hecho es importante para alcanzar la equidad de género. Yo soy de un país que también tiene un problema de violencia contra las mujeres en Sudáfrica. Yo sé exactamente cómo se sienta cuando tu sistema legal, cuando tu instituciones que supone que proteger y evitar la violencia y la maturación de mujeres no funcionan correctamente. Y eso es por lo que Spotlight es importante para México. La iniciativa de Spotlight cuenta con seis ejes pilares de acción y con un presupuesto de 7 millones de dólares. La primera fase concluirá en el 2020, pero en total serán cuatro años de trabajo. con un presupuesto de